¡Qué suerte que tenemos! Yo te aconsejo que ustedes, las populares, no se presenten, porque van a perder. No me importa lo que me diga Santo Nena, nosotras nos vamos a preparar y nos vamos a presentar. Que las populares son horribles, horribles como vos. Las mejores somos nosotras, las divinas. ¿Te quedó claro, Pato Provinciano? ¡Ey, ey, ey, ey! Quiero, quiero bailar, yo quiero, 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 quiero cantar, yo quiero, 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 quiero. Quiero bailar, yo quiero, 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 quiero cantar, yo quiero, 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 quiero. Que me suele leer esta caliente, hace horas que amaneció. Hace en la arena del desierto ardiente, nuestro baile comenzó. Canto, bailo, su voz bajo, es la fuente de mi inspiración. Siento en los brazos del viento, canto y bailo esta canción. Quiero, quiero, quiero bailar, yo quiero, quiero cantar, yo quiero, quiero bailar. Vamos todos, sigan nuestros pasos, con nosotras no tendrán fracasos, vamos todos, dale y espera. Música Amigos del corazón, para ayudar a que te sientas mejor, para poder dejar atrás el dolor, porque las manos se la van al suelto. Amigos, dame un abrazo, te pido, que no estén todos perdidos, también hay un mundo mejor. Amigos, hay que seguir el camino, para llegar a destino, porque son tan estilos. Con la viento y marea, amiga, o de todo lo que sea, amiga, amigos del corazón. Quiero que encuentres conmigo, a donde vayas me sigo, nosotros somos amigos, amigos del corazón. Y si tienes un problema, pero te llena de pena, que no estarán los amigos, amigos del corazón. Para ayudar a que te sientas mejor, para poder dejar atrás el dolor, porque las buenas y las malas estoy. Amigos, dame un abrazo, te pido, que no estén todos perdidos, también hay un mundo mejor. Amigos, dame un abrazo, te pido, que no estén todos perdidos, también hay un mundo mejor. Amigos, dame un abrazo, te pido, que no estén todos perdidos. Amigos, dame un abrazo, te pido, que no estén todos perdidos. Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas No, 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 no queremos no, ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no, ser muñeca sin corazón No, no, no Sí, 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 queremos sí, compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí, dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, 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 fiesta Fiesta, 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 f son las divinas las verdaderas ganadoras y las que van a representar al ínter colegial son ustedes las populares y solo espero que que algún día patito me puedas perdonar Antonella te perdono los dos grupos vamos a representar al colegio las divinas y las populares que te parece todo se puede lograr aunque sea duro el camino hay una estrella que alumbra el lugar allí tienes que llegar todo se puede encontrar aunque lo creas perdido perdido abre tus alas y empieza a volar que es la única verdad porque en el cielo y te has tocado la mañana la esperanza siempre está en tu corazón en tu corazón nunca dejes de cantar nunca dejes de cantar las puertas se abrían y tus sueños van a hacerse realidad que en el cielo que en el cielo y te has tocado cada mañana cada mañana el amor mantiene viva la ilusión nunca dejes de buscar cuando la muerte siempre está escondida en tu corazón juzguemos las manos que todos tenemos la esperanza en el corazón ¡Gracias!